Oshiana presenta el audiolibro Platicando con Elohim número 3 con la escritora Luz Acevedo. Capítulo 2, Tema 7 Tú todo lo revelas. Antes bien, ¿cómo está escrito? Cosas que ojo no vio, ni oído o oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Elohim ha preparado para los que le aman. Pero Elohim nos las reveló a nosotros por el Ruach Hakodesh, porque el Ruach todo lo escudriña, aún lo profundo de Elohim. 1 Corintios 2, 9, 10 Y nosotros no hemos recibido el Ruach del mundo, sino el Ruach que proviene de Elohim, para que sepamos lo que Elohim nos ha concedido. Por lo cual, también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Ruach Hakodesh, Acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque ¿Quién conoció la mente de Adonai? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién la instruirá? A nosotros tenemos la mente de Mashiach. 1 Corintios 2, 12 al 16 ¿Has preguntado alguna vez, ¿Quiénes somos o son los que tienen la mente de Mashiach? ¿Cuán importante es escudriñar mi palabra, platicar conmigo, escudriñar tus pensamientos y tus sentimientos y descubrir la verdad? Tú me preguntas, ¿A quién revelas tus secretos? ¿Y tú? ¿A quién revelar los tuyos? Cierto, aquel que está cercano a ti, que muestra un genuino interés por ti y por las cosas profundas que hay en tu corazón y ha ganado tu confianza. Sólo los simples abren su corazón con cualquiera y pagan con creces las consecuencias. Ciertamente, yo revelo y abro mi corazón con aquellos que están en mi secreto, que entran a mi secreto. Mis hijos amados, en los cuales tengo contentamiento. Tú mismo puedes distinguir entre los que yo les he revelado lo que hablan y los que hablan tomando de aquí y de allá, levantando y siendo levantados como ídolos en medio de la multitud de menesterosos espirituales. La evidencia es incuestionable. Mis hijos me aman. Me han puesto en primer lugar en sus vidas radicalmente. Sobre sus deseos, sus intereses, su familia. Sobre todo y todos. Yo estoy en primer lugar y hacen mi voluntad y no la suya. Hablan de mí, piensan en mí, viven en mí y conmigo. Aman a su prójimo y a sí mismos. Viven haciendo y dando. Haciendo lo que yo les guío y dando de lo que yo les doy, con gozo y con alegría. Pero ¿quién mejor que yo mismo, por mi rua, puede saber lo que verdaderamente hay en el corazón del hombre? A los que viven en el ámbito espiritual, los que habitan en mi reino, el cual no es de este mundo. A estos no les oculto nada. Caminan tomados de mi mano hasta que llegan a la estatura del varón perfecto a mi medida. Anhelo tu venida. El que da testimonio de estas cosas dice Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven a Doní Yeshua. Apocalipsis 22.20 Pocos, muy pocos, anhelan que yo venga otra vez. Todos aquellos que saben que vine a cumplir mis promesas, para salvación y vida eterna, no han comprendido la importancia y lo maravilloso de mi segunda venida. Su pecado los acusa. Su falta de discernimiento a mi palabra y el engaño del mundo los ha ensaguecido y enmudecido. Antes bien, temen que no se han preparado y guardan silencio, deseando en su corazón que no venga pronto. Yo te pregunto. ¿Tú anhelas mi venida? Bienaventurado seas, porque tus obras son buenas, porque amas la justicia y la verdad y recibirás tu corona. Sabes que en ese momento todo lo oculto saldrá a la luz. Sabes que hasta el tiempo de mi venida, el espíritu de engaño ha tenido atrapado al mundo, de tal manera que no disiernen entre su mano derecha y su mano izquierda, ni las intenciones de su propio corazón. En mi venida no habrá más tinieblas. Antes bien, Satán, sus demonios y sus siervos temen ese momento, porque conocen que habrá llegado el tiempo en que serán juzgados, por lo cual, tú te gozas. Mi palabra es verdad, y tú la conoces y te apropias de ella y la enseñas con sabiduría. Y yo te digo, no se turbe tu corazón, no se turbe su corazón. ¿Creen en Elohim? Crean también en mí. En la casa de mi haba muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y les prepararé el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y saben a dónde voy y saben el camino. Yohanan 14, 1, 4. El hombre se cansa de esperarse. Yo lo sé y lo entiendo. Conozco perfectamente el corazón del hombre. Sin embargo, yo te digo, he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Apocalipsis 16, 15. Sigue preparándote para mi venida. Sigue limpiando tu vestidura. Sigue poniéndome en primer lugar. Sigue guiando a muchos otros a mí que me conozcan tal cual soy. Que sepan cuánto los amo. Y que si he retardado mi venida es por amor a los que aún no me conocen. Esperar en mí aumenta tu emuna. Esperar mis tiempos te da shalom. Todos mis escogidos y fieles hijos míos han entendido como Shaul que de una sangre hice todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les he prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que me busquen. Hechos 17, 26. Mis hijos saben y comprenden quién es su baba, el Shaddai Todopoderoso y que nadie conoce el tiempo de su nacimiento ni de su muerte sino yo. A pesar de que el hombre ha afectado mi creación de forma destructiva, yo tengo y tendré en mi autoridad el orden de los tiempos y todo tiene su tiempo debajo del sol. El hombre no me conoce. Dice, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no saben lo que será mañana. Porque, ¿qué es su vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberían decir, si Adonai quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago 4, 13, 15 Esperar el tiempo de acuerdo a mi voluntad implica gran sabiduría y te evita desgaste inútilmente. El hombre natural corre para casarse y sigue corriendo hasta divorciarse, terminando en este esfuerzo con los mejores años de su vida, sueños y esperanzas. Yo estoy listo para revelar a todo aquel que detenga su carrera como tú lo has hecho, el tiempo ideal para cada uno de los eventos importantes de su vida. Tú entiendes perfectamente esto y sabes lo sencillo que es venir a mí y platicar conmigo. Para los que me buscan en imágenes y esperan la respuesta a su necesidad a través de objetos o personas que en realidad los alejan de mí al ponerse como mediadores, estás tú para enseñarles la verdad por mi palabra y rúa. De estos ten misericordia y háblales de mí con amor y guíalos a tener tiempos de comunión conmigo de tal manera que aprendan a disfrutar a mi lado, a recibir respuesta personal, a esperar con shalom y emuna lo que conviene. Así pues, nosotros como colaboradores suyos les exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Elohim porque dice en tiempo aceptable te he oído y en tiempo de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable he aquí el tiempo de salvación 2 Corintios 6 1 2 ¿Cuándo es el tiempo para que las almas sean salvas? Cuando tú vas a ellas llevando mi reino y dándoles a conocer mi gracia y mi misericordia si el hombre comprendiera esto y fuera dócil no tendría que sufrir tanto ni perder el tiempo tú sigues buscando mi revelación esperando en mí confiando en mí camino en tu luz porque contigo está el mal antial de la vida en tu luz veremos la luz Salmo 36 9 la forma sencilla libre plena para que tú veas por dónde caminas sobre la tierra es bajo mi luz el hombre carnal no tiene en sí mismo luz propia antes bien su cuerpo su cuerpo compuesto de materia sólida y líquida es un cuerpo oscuro que no refleja la luz el cuerpo humano es una maquinaria perfecta a través de la cual cada alma interactúa sobre la tierra para cumplir el propósito del Ruach que envíe al cuerpo para tal efecto la vida está en el Ruach espíritu la luz está en el Ruach cuando ha sido vivificado por mi Ruach la luz de mi Ruach se manifiesta en el hombre a través de sus ojos sus palabras y sus acciones la luz de la vida lo valioso es por lo tanto interno es el interior del cuerpo que sale lo que verdaderamente contiene por eso te he hablado del fruto de la carne y el fruto del Ruach cuando el Ruach del hombre está muerto no hay sino tinieblas en él yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida Yohanan 8 12 me gozo contigo hijo mío porque has alcanzado la promesa y vives en mi luz porque a pesar de las tinieblas que cubren el mundo mi luz resplandece en ti y en ti las tinieblas no prevalecen sino que tienes la luz de la vida caminan caminan caminas fortalecido seguro firme mirando lo que otros no ven conociendo lo que el mundo no conoce la luz de mi rua que hay en ti te transforma y la simpleza y la necedad han dejado lugar a la sabiduría y la inteligencia tú enseñas la justicia y mi voluntad a la multitud que te rodea y tienes misericordia de tal manera que tu fruto es abundante y la luz que hay en ti no es temporal sino eterna sigue caminando en mi luz no fluctúes no importan las circunstancias persevera sigue permitiendo que yo te moldee hasta que mi imagen se manifieste en tu rua por mi rua en ti soy luz en el mundo porque así nos ha mandado Adonai diciendo te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra Hechos 3 de 47 todos los que aman la luz vienen a la luz y son salvos los que aman las tinieblas son ofendidos por mi luz que hay en ti y buscan apagarla solo si no pueden huyen ciertamente tu eres luz en el mundo y es necesario que no temas que no te duelas que no te sientas cuando las tinieblas se levantan contra ti y buscan destruirte no tomes en cuenta la agresión de aquellos que están gobernados por la oscuridad antes bien recuerda serás aborrecido de todos por causa de mi nombre más el que persevere hasta el fin este será salvo matilla 10 22 me duelo al ver que muchos claudican ante la persecución de los malvados como cierran su boca por temor como desisten y aún vuelven atrás como esconden su luz hasta que se extingue completamente ustedes son la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz para ponerla en un lugar escondido donde no alumbre sino que la pondrán sobre la menorá para que alumbre a todos los de la casa así alumbren sus fuentes de luces ante todo ser humano para mostrarles las buenas obras de ustedes que son de exaltación y esplendor para el haba de ustedes que está en el cielo matilla 5 14 16 tú eres la luz que los ciegos de nacimiento tú anhelan ver eres la luz que todo lo revela la luz que hace que las tinieblas huyan la luz que alumbra en lo cercano y en lo lejano y aún permite que lo escondido lo oculto sea manifiesto luz eres del mundo y nadie podrá decir que no vio o alegar desconocimiento tú hablaste a tiempo y fuera de tiempo tu ejemplo de vida y tus obras aún el ciego pudo conocerlas hacer el bien siempre ha sido tu gozo tu riqueza en buenas obras siempre siempre atemorizó a tus enemigos es fácil mirar y reconocer al verdadero generoso aquel quien como tú se desprende con facilidad de su comodidad de las cosas materiales porque no es esclavo de nada no olvides hijo mío que se necesitan las obras para que cuando tú hables ellos lo vean que verdaderamente lo que tú digas sea visto a través de tus obras así también la emuna si no tiene obras es muerte en sí misma Santiago 2 17 las buenas obras tu testimonio de amor de misericordia de servicio alumbran al mundo y les permite ver y entender lo que les enseñas ciertamente las obras no te salvan tu salvación viene por mi sacrificio yo di testimonio de mi amor misericordia y servicio en todo lo que hice sobre la tierra hasta el último momento tú como yo muestras al mundo tu emuna tu confianza en mí por tus obras tú sabes que el buen árbol da buen fruto y en mi reino nadie es estéril las buenas obras no se pueden esconder aún cuando tú no las publiques lo que haces lo que hablas y aún tu forma de hacerlo es la luz del mundo los que te miran y oyen me ven a mí en ti y tú andas como es digno de un hijo mío agradándome en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo y creciendo en el conocimiento de tu Elohim Colosenses 1 14 te amo de tu Elohim de tu Elohim de tu Elohim de tu Elohim Gracias por ver el video